Hola Martín, ¿cómo anda? Bueno, primero gracias por el llamado, por las felicitaciones y sí, la verdad que muy contento en lo personal por la vuelta, por el nivel de juego que tuvimos anoche en lo colectivo y en lo individual también me sentí muy muy bien, entonces estoy muy contento, lamentablemente lo único que opaca la felicidad es el resultado que, bueno, como decía vos recién, creo que fue muy injusto pero bueno, el fútbol no tiene lógica a veces. Sí, aparte si te marcan un gol a los 23 segundos del primer tiempo es difícil, pero después Boca hizo una cuestión que verdaderamente rara tiene estos altibajos, no es el Boca que ganó en la altura, pero de cualquier forma también lo es y les dio la pelota a ustedes y prácticamente se defendió todo el partido. Sí, sí, la verdad que sí, sabíamos que el Boca del Faro juega de esa manera, capaz que no eran los mismos jugadores que jugaban el otro día en la altura, pero Boca no tienen ni titulares ni suplentes, si te ponés a pensar los jugadores que jugaron ayer, la verdad que son toda una jerarquía muy grande, entonces nosotros hicimos un partido bárbaro, diría que casi perfecto, pero bueno, son estos equipos que es casi una posibilidad y te la mandan a borrar y lamentablemente después tuvimos tiros en los palos, Andrada por figura y no pudimos entrar con algún gol nosotros. Mucha triangulación por tu sector y le faltó el fato de goleador, mi amigo, en una, al final. Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, la verdad que estaba muy contento por la vuelta, por el nivel, como te decía recién, que me sentí muy bien y lamentablemente el resultado no se nos dio, así que vamos a tener que empezar a ganar porque la verdad que estamos consiguiendo pocos resultados y hoy en día está a la tabla de licencia y cerca, así que esperemos salir de esta situación lo más rápido posible. Me imagino que a la hora de encarar ese túnel y salir al campo de juego de Banfield, tienen que haber pasado un montón de cosas por la cabeza, fundamentalmente porque conociéndote un calentón, un calentón en el buen sentido, digo, un profesional de la hostia que cuando se rompió, te dio mucha bronca, mucha picardía, pero también un nuevo desafío. Yo te lo contaba, yo te lo escribía en muchos momentos de esta recuperación, es más, te paraban, te operaron y ya empezabas a trabajar y te paraban los médicos para dosificar un poco de lo que vos ya querías recuperarte. ¿Qué te vino a la cabeza cuando se movió la pelota y nuevamente estabas en la cancha? La verdad que, bueno, nada, se me vino a toda la cabeza todo el esfuerzo que uno hace cuando tiene estas lesiones, cuando son tan graves así, todo el tiempo que lleva, lo que sufre uno estando afuera de una cancha, creo que el que no es jugador de fútbol a veces es difícil que lo entienda y nosotros que lo vivimos con tanta pasión y tanto amor a este deporte creo que se hace muy difícil. Entonces ayer antes del partido la verdad que me sentía que era un nene que iba a volver a jugar al fútbol como en la plaza del barrio, con esa adrenalina en los partidos de plaza, viste, que te jugaba la vida. Y con un pequeño detalle obviamente, que había 30.000, 40.000 personas, ¿no? Pero después el amor y el sentimiento fue el mismo y la verdad que lo disfruté muchísimo y estoy muy contento de volver a hacer lo que amo. Entonces la verdad que hoy es un día no personal, que estoy muy feliz de haber estado atrás de la lesión esta que me dejó afuera por seis meses de la cancha. Y si había alguna duda por parte del técnico y el cuerpo técnico de si ibas a volver en nivel, yo te digo que la verdad que el que no sabía de tu historia de la lesión y de la operación, parecía que había jugado el fin de semana pasado, ¿no? Sí, sí, es algo que hoy justo hablaba con Crespo, él hoy me dio de vuelta la confianza, yo ya sabía que yo me había quedado en el club mucho por él y me había hablado que él quería que me considerara una pieza fundamental, pero bueno, el último día de la pretemporada me lesioné y no me pudo utilizar los partidos anteriores y hoy que me volvió a poner el once titular contra Boca, ni un partido sencillo, la verdad que nada, se quedó muy contento y yo también en lo personal y que volví a un nivel muy alto, entonces estamos felices por eso. Si siguen manteniendo la intensidad del partido de ayer con Boca, tanto de local como de suplente, van a ser más los partidos que ganen que los que pierdan, ¿eh? Sí, sí, a ver, nosotros estamos confiados, somos realistas de que los resultados no se están dando, con Crespo no se nos están dando los resultados, pero en el juego la verdad que ayer quedó demostrado con un rival de jerarquía como es Boca, que se ve en todos lados del partido, lo que es Banfield, a la altura que juega Banfield y creo que si seguimos manteniendo esta forma de juego que tuvimos ayer vamos a obtener los resultados que nos están faltando y es cuestión de trabajarlo durante la semana y que lo estamos haciendo. Más allá de ser un fútbol súper profesional, imagino que los de los palos han activado cábalas urgentes, algo hay que hacer, ruda macho, no sé. Sí, sí, a ver, sinceramente hay ellos que echamos la culpa a la mala suerte o a la suerte, como les quieras decir, pero bueno, sí, hay que ver cómo cortamos esta racha que seguramente las rachas están para cortar, así que ya pronto cortaremos esta sequía de obtener puntos y vamos a estar mucho mejor porque la verdad que estamos haciendo un laburo muy bueno, un estilo de juego que está marcando Hernán, que claramente se ven en los partidos, entonces solamente faltaría los tres puntos, que no es poca cosa y que son muy importantes, pero bueno, esperamos obtenerlo pronto. Hablábamos de sensaciones y más allá de que queda muchísimo de tu carrera, enfrentaste un club que es muy caro en tus sentimientos, vos sos de boca, fuiste campeón en las inferiores y soñás con en algún momento de tu carrera profesional vestir la azul y oro. Sí, la verdad que bueno, hice los inferiores en el club, salí de ahí, creo que, que bueno, tenía gente conocida en el banco de suplentes que saludé, a los médicos, a los chicos, a algunos que todavía están inferiores, pero hoy en día, como te digo, si está la posibilidad de jugar en un grande, bienvenido sea, sea Boca, sea River, San Lorenzo, independiente, creo que son clubes importantes en el fútbol argentino, pero sí, capaz que en un futuro sueño con volver a vestir la camiseta que me vio nacer, por así decirlo, pero hoy en día solamente pienso en Banfield, así que creciendo en lo profesional después de haber dejado atrás la lesión, así que vamos pasito a pasito. Rodri, y hoy un lunes raro desde las sensaciones, digo, y te lo pregunto, ¿no? Por lo menos es una percepción después de haber visto la producción del equipo. Se jugó contra uno de los punteros después del partido cuando ustedes comparten punta con San Lorenzo Boca, pero con la moral alta, digo, porque se hizo casi todo bien y no se ganó, o sea, es diferente el día después de partidos que anteriormente Banfield había perdido. Sí, sí, creo que las cuatro fechas hay una realidad, que las primeras tres fechas fuimos con línea de tres, y bueno, el equipo no terminaba de convencer, no terminaba de encontrarle la vuelta a ese esquema, creo que, bueno, el técnico después fue inteligente y cambió el esquema. Ayer contra Boca fuimos claramente superiores a un rival como es Boca, que es muy importante jugarle así a un equipo tan grande, y entonces hoy en día la verdad que la semana la arrancamos con otra energía, la arrancamos con confianza y con muchas ganas de buscar más que nada, no tanto el funcionamiento, sino el resultado. Hoy en día es lo único que nos está faltando y sabemos que lo vamos a conseguir, así que arrancamos la semana muy bien. Bueno, la última también tiene que ver con sensaciones que a uno le llegan al ver los compactos. ¿La gente los despidió con aplausos? Sí, 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 la verdad que sí, la gente nos apoya un montón, estuvo en la cancha llena, y creo que el equipo demostró una entrega y una personalidad a la hora de jugar, que por eso nos aplaudieron. No es fácil que Boca te haga un gol a los 25 segundos del primer tiempo, y después dejar atrás el gol y meterlo a Boca en un arco, que Boca haga tiempo, que en un momento saque un volante y ponga un central para defender. Le tiraron 10 córneres, Rodri. 10 a 1 fueron los córneres. ¿Ustedes le tiraron 10 córneres? Sí, 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 la posesión fue 70-30, hicimos 450 pases, 70% en el campo rival. Pero está bien las estadísticas, mucha gente piensa que no sirve mucho, porque el resultado claramente fue negativo para nosotros, pero en el juego y en el desarrollo creo que Boca fue muy superior. Felicidad por tu vuelta, porque sé de qué madera estás hecho, no solo de tu profesionalismo, sino de tu hombría de bien, de lo que te sigue la familia, de lo que estás pendiente, de lo triste que se pusieron cuando te lastimaste, y como te dicen en casa, no tenía ninguna duda que por su temperamento el enano iba a volver mejor de lo que estaba, ¿no? Sí, sí, la verdad que ayer sinceramente sentí eso, sentí ese apoyo, esa confianza en mi familia, en mis amigos, de la gente que me rodea, que quiero mucho, y yo sabía que iba a volver mucho mejor, que estaba con confianza y que iba a ser un aprendizaje para seguir creciendo, porque todo hay que tomarlo de esa manera, y creo que bueno, ayer fue un premio a todo el esfuerzo, ese sacrificio que no me tomé de vacaciones, que estuve metiéndole con los ginesiólogos y los médicos. Hoy, por eso lo disfruto tanto el día de hoy, más allá del resultado, hoy para mí en lo personal es un día importante porque volví a hacer lo que más amo y nada más que contraboca, así que estoy contento por eso. Y hubo uno que te falló, pero después te cuento, ¿eh? Estamos con algunos inconvenientes, ¿eh? Ah, bueno, 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 está bien, después estaría bueno meter la información aquí de los que notamos los detalles. Sí, no, pasaron cosas, dijo el presidente de la nación. Te mando un abrazo y lo mejor, y esperemos que de aquí en adelante solo tengamos la posibilidad de contarle a toda la gente que nos sigue y nos escucha, buenas noticias tuyas. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale, Martín, gracias por el llamado, saber toda la presión que te tengo, todo lo que te quiero, así que te mando un abrazo muy grande y saludos a los chicos. Gracias. 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 Gracias.